¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Ah! Dice, ah! Diego fue el papi del suyo y yo estaba aquí. viviendo de esto como un king, pregúntale por mi a tu jeba, acá de money machine, toda la puta tan clean, mezclando la ribo con lean, chamito vengo de la jungla, quiero los mío chin chin, pa los que me escuchan volví, pa los que me odian volví, para los que invierten su tiempo, mamándome el huevo a morir, pa los que me escuchan volví, pa los que me odian volví, para los que invierten su tiempo, mamándome el huevo a morir. Rocanroleando con ICDC, y una Barbie cara con la Mente Street, Gucci Prada los tacó Luis B, Blanky está tatuado aquí my fucking bitch, la conocí en el strip club, vendiendo una seta en el Camer Dino, la honzada del software en los CIPLA, me gustó porque soy distinto, OG chingando en el Hilton, polo Lacoste con León Duco va, anillo en mis dedos como esto es la voz, Mente Abuelo Viral porque soy un dios, mi Rupi es modelo y solo ama su voz. Gang 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 gang, porque soy un Gucci Gang. Gang 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 gang, porque soy un Gucci Gang. Gang 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 gang, porque soy un Gucci Gang. Gang 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 gang. Gang 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 gang. caballero. Gang 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 gang. Barrio por El CIDAL. Barrio. Blanca. Uhhh. sopla pote yo estoy al calope no me busque mote loco no me choque que en mi bloque te matan sin que te toques apunta frejón te hacen correr bajan tu colesterol no tienes el aire ni tienes el flow para hacer el cuarteto anterior acento perucho lucho mucho en busca de empeño no venga con cucho está copiando a los puertorriqueños sírvame codeina maldobelco ya no me preocupo por estar en el top todas sus mujeres saben quien soy yo pisando fresco con la tenis que están en el top 15k en mi cubana y no brillo superglue escupo y no me encasquillo flexi money over bitches niños regalien billete grande no sencillo quien lo diría menor que lo que yo quería que salte en tierra ajena rápido lo lograría de king or white la fucking compañía multiplicando verdes como no sabía un rifle de asalto en mi hombro ey un epiquete que es más caro ey regando desde los 14 si te hablo de apuntar es porque disparo ey esto supuesto trapero nuevo ey ninguno me afirma estos son raros ey háblenme de frente nunca adoro y siempre clean los puntos rápidos yo se los aclaro skater ahora todos quieren caminar al son que llevo porque vieron que en la liga quedo chica ey tengo par de perras que en la cocina con la boca tapada que el crismoña pesi pica ey no me fronten de que son champos que yo soy el capo que la vida se la multiplica skater si quieren saber los resultados espera que tu mami llegue que tu boca te lo explica skater K at d k Loyalty, 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 Lucha Young, Young, Bless Pulper Dice, escucha Yeah, yeah, welcome niñas pasen pa' la casa Trap house, los perritos de raza Yo el pussy, pues está pidiendo de esta grasa La Jordan en plaza, la mente en la NASA Yeah, Pulper, asómate en la ventana Mi instinto no me falla y tengo una corazonada Que estos tipos son pa' jugo, cualquiera de estas ancianas Me llamaron en los tipos, pero el olor a Mari Me dijeron que tu missy no la daba Pero que tu jevita si me la daba Le metimos para el bando, sin creer en nada Adivina que le caímos en manada de maniada Yo no peleo por un puesto Ni por culitos, yo soy honesto Pero entre tuyo lo apuesto Que soy mejor, te lo apuesto Yeah, yeah Loyalty, Loyalty, Loyalty Loyalty, Loyalty Loyalty, Loyalty, Loyalty Loyalty, Loyalty, Loyalty Loyalty, Loyalty In the parliament at blogspot.com Bitch In the parliament at blogspot.com Flying In the parliament at blogspot.com Gracias por ver el video